Material deportivo, cascos y monos de reconocidos pilotos son el mayor reclamo de esta exposición, que busca acercar el mundo del motor y la competición deportiva a todos los públicos. Contamos con la exposición de la MotoGP con la que compitió Mark Market en el 2013, que es algo que a la gente le llama mucho la atención. En un poco museo histórico, con un casco de Ángel Nieto, por ejemplo, que a la gente le causa mucha sensación, material deportivo de los competidores del equipo Resol Onda, también hablamos de Tony Bo, Tony Bo, campeón del mundo de trial, también patrocinado por Resol. Además, sus 145 metros cuadrados incluyen todo tipo de actividades interactivas. Incluso los más pequeños pueden disfrutar en el exterior de un minicircuito hinchable. La exposición, que recorre 50 ciudades en un año, permanecerá en Ciudad Real hasta el próximo 24 de mayo. Gracias.